Se trata de la primera y mayor red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, que cae tras una operación conjunta entre la Policía Nacional Española, la Interpol y la Europol. La operación, denominada Tantalio, es la primera de ámbito internacional contra la pornografía infantil, con el uso de esta aplicación de mensajería móvil. En ella han sido investigados en 18 países 136 usuarios de estos grupos pedófilos, desde los que se distribuyeron 360.000 archivos de fotos y videos. Las víctimas tienen entre los dos meses y los ocho años de edad, así lo aseguró el comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de España, Rafael Pérez. He tenido ocasión de ver alguna foto y algún vídeo, y las imágenes que en ellos se contienen son denigrantes para la dignidad humana. Se hace una exhibición de un esfuerzo físico y sexual hacia los menores que realmente pone los pelos de punta. Fueron detenidas 39 personas, 17 en España, 6 en Colombia, 4 en Italia, 2 en Alemania, 3 en Bolivia, 2 en Costa Rica, 2 en Paraguay, 1 en Chile, 1 en El Salvador y 1 en Portugal. Más o menos la mitad tiene una media de edad de en torno de los 40 años. Hay una de las personas que tiene concretamente 71. Son la mayoría de ellos parados y viven en su mayor parte con sus padres, salvo en tres o cuatro detenidos que viven con una pareja estable. No hay un perfil, un estereotipo de perfil idéntico para todos ellos. Sí significarles que dentro de esos 17 hay dos que estaban trabajando en servicios sociales de diferentes ayuntamientos, sobre todo con temas de carácter deportivo con menores de edad. La investigación empezó en junio del pasado año a raíz de la detención de un enlace en la red TUR, un conjunto de servidores que permite el anonimato de sus usuarios, que invitaba a participar en un grupo de chat para intercambiar pornografía infantil.